Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en el título Cuarto episodio de la serie Regalar, Comprar y Quemar Estoy aquí con Pablo Dandiez, que es mi hermano Y con Laobrownie, que es mi novia Por lo menos a día que estoy grabando este vídeo ¿Te imaginas que...? Porque este vídeo lo estamos grabando y lo vamos a emitir dentro de un mes y medio o así ¿Te imaginas que haya nuestro hermano? Claro, eso es lo que iba a decir O que me has puesto los cuernos con él y ahora estáis juntos Qué raro, qué dices Bueno, el caso, que estas dos personas tienen por aquí redes sociales Tienen también YouTube, muy importante, Pablo Dandiez, Laobrownie Seguidles en YouTube, lo tenéis también en la descripción Dejad un like y suscribíos también a este canal Y en esta serie de vídeos no me gusta dejar preguntas Así que directamente vamos a empezar ¿Por qué...? ¿Por qué no te dejan sacarlo después? ¿Por qué no sabéis cambiar la visita? Porque como va a pasar un mes entre un vídeo y otro Que matáis y no se van a acordar ¿Por qué chicos no le dais 80 likes? ¿Por qué no le dais a like todos los que estén viendo este vídeo? Esa es la pregunta Porque hay tantas reproducciones y no le habéis dado a like todavía Dale like antes de seguir Para el que no sepa cómo funciona esta sección Os lo vamos a explicar ahora... No os lo vamos a explicar Veis el vídeo que hay por aquí y ya lo seguís Venga, me sigo no viviendo Voy yo primero Empieza Paolo Otra vez Empieza Paolo ¿Qué? ¿Melgar? ¿Qué es eso? Un chaval siempre me pone que ponga las de Melgar Así que la voy a poner rojo y negro Pero se parece el patrón, ¿no? Bueno, ponle la de Italia Sí, ponme la de Italia, por favor Italia Italia La Italia azul... ¿De qué año es? Este año, 2021 Sí, 2021 ¿2020? Para Eurocopa La de Melgar 2019-2020 ¿La segunda o la primera? Creo que es solo 2019 y no sé cuál es Pero vamos, la ven en pantalla la negra y roja Y la de la Juve for Palace De 2019-2020 No sé, ya es que ya me pierdo La tienen por aquí Es que es esa Me compraría la de la Juventus Regalaría a mi hermano la de Melgar Y quemaría la de Italia Ya que me parece horrible ¿Lo ves? En vez de, claro Es que esto es empezar bien un vídeo En vez de quemar españoles Y mexicanos y tal Pues hay que quemar Estranjeros Oye, a mí me gusta esta camiseta Yo la llevaría... Bueno, es que porque llevo en escudos Pero si no tuviesen nada En verdad, solo con esa camiseta así Me la compraría Es que te compres una mierda, Laura ¡Ah, sí! ¡Anda! Por lo mejor no tengo camisetas Que se me borra el número ¡Ya está, ya está, ya está! Esa camiseta feísima esta ¿Qué pasa? Es feísima, tío Tú sí que eres fea Va, me toca Madrid Galaxy Que por... Yo quiero que me toque esta No podemos jamear No, casualidad Es esta que yo llevo aquí Es como aquí en el vídeo Luego también la de Lil De la temporada 2021 Que es de las nuevas Sí, ¿verdad? Y por último Tenemos también la de El Valladolid 2020-2021 Mita rosa Mita morada Que estáis viendo aquí Vale, vais a pensar Que esta de El Valladolid Me encanta No, no la he visto Así que no te puedo decir Es que el patrón es feísimo Ya la verás Porque la analizaremos Si no la hemos analizado ya En mi canal El patrón es feísimo Así que yo creo que Quemaría esa ¿Vale? Porque no me gusta nada Ya está Españolito Me voy por Google Pía pucela, hombre Creo que me compraría la del Lil Si no me la he comprado ya Pues me la compraría Y regalaría la del Madrid Galaxy Para alguna de estas dos personas Si es que la quieres La tenéis aquí Yo, yo, yo ¿Sí? Mola, ¿eh? Mola Mola Puedo calentar el horno ¿Has visto ya la primera y la segunda? Por la del Barça ¿Cuál es el Barça? No Yo tampoco Vosotros veis mi canal No De verdad Vosotros veis mi canal No, yo lo pongo y Yo pongo el vídeo un ratito Pero no lo veo La primera equipación de Roma 2020-2021 Y también la segunda Y la primera equipación de 2020-2021 De Barcelona Se me está cayendo un monquillo No pasa nada Tengo muy claro Que me compraría la segunda de la Roma Regalaría la primera Y que me haría la de Barcelona Porque la verdad es que De las tres es la peor De las tres es que la más fea No lo han hecho muy bien este año Así que Ya lo que hay Vámonos a vivir a Italia Los estrellas ¿Lo vendríais? No Te has dado por la de los brazos Voy a por la mía México Segunda equipación 2018 La he puesto yo ¿En mi sitio? A la blanca Boca Juniors 2019-2020 Visita Visitante Es la que tengo yo O sea, joder, ¿no? No Club León 2019-2020 Verde Primero Las tres rayas aquí Seisua Está guapa Bueno Bueno, Ilie Quemaría la de Club de Fútbol de León Porque es horrible Yo lo siento a los mexicanos Que sean de León Pero es que es muy fea su camiseta Es que hice un vídeo Que decía exactamente lo mismo que tú Me compraría la de Boca Juniors Regalaría la de México Que me mola bastante a Laura Porque a mi hermano no le gusta Venga, me toca a mí Me toca a él La prim... ¿Qué coño suena, tío? Va Que no tengo alguien en el techo Da igual Termita Cállate Alguien está llamando otro techo Por favor Termita, es rasoico Chivas, primera equipación La local de la temporada 13-14 Luego nos vamos a Colombia Para ver la primera equipación De la selección nacional Para el Mundial 2018 Y luego tenemos la de Osasuna 2020-2021 Que va a ser Lo siento, amigos, de Paplona La que voy a quemar Me parece muy simple Pese a que sea la de Centrario Me parece muy fea Y luego entre la de Chivas Y la de Colombia Creo que me voy a comprar la de Colombia Me gusta ese amarillo Mola Y voy a regalar la de Chivas A Pablo Porque es un equipo que viste De rojo y de blanco A veces también de azul Que es como el Atleti Así que para el señor Pablete Vale, voy a decir dos cosas, ¿vale? La primera Saludar a mi amigo Ricardo Que es colombiano Que vive aquí en España Si ve esta parte del vídeo Un saludo Y la segunda Todos a una Viva Esa es una Toronto A ver qué te parece la de Toronto No, es que te vas a poner Que es la mejor Coge los papeles La negra No La roja Coge los papeles tal Y los metes aquí Porque ya Coge los papeles tal Y los metes ahí Corre que está la batería en rojo Por favor Corre, corre, corre Vale, pero ¿puedo buscar la otra? No, no puedes Pero me has dicho Que la de Toronto no la meta Pues ya si la metes Porque ya la has visto Pero es que se me ha olvidado Que está la batería en rojo Tío, la mía Que tengo yo la roja Bueno, puede ser la que más Que no te gusta Venga Español 2019-2020 La tercera La de Toronto Primera equipación 2017-2018 Y la de Hall Full City Segunda equipación 2018-2019 Es la primera Me compraría la del español La de Full City La regalaría Que me parece muy chula A quien quiera de los dos Y que vendría la de Toronto Porque a Pablo le gusta Toronto, a ver que te parece la de Toronto No, que te vas a poner que es la mejor Por el mismo motivo No, no sabéis ni cuál es Bueno Oje, se queda contento ya Les puedo hacer el bobo Nada chicos Muchísimas gracias por pasaros Y por disfrutar de este vídeo Sabéis que Si nos regaláis un like Pues no os cuesta nada Y la verdad es que Nos hacéis muy felices Sonreís Y también os podéis suscribir A mi canal Sobre todo a mi canal Y también al de Pablo Y al de Laura Lo bueno es que podéis suscribiros A los tres Porque es totalmente gratuito Y nos vais a hacer Como digo Muy felices ¿Tienes algo más que decir? Eh... Lo tienen en la descripción también Pablo Dandir Y encima lo habré puesto también Lo habré puesto en el cartel Y lo habré puesto a lo largo del vídeo Justo ahora está saliendo Por ejemplo De Laura Uni Aquí en la tarjetita Así que No tienen excusa para pasarse Por lo menos a visitar el vídeo Si se puede hacer eso Laura Luego te lo explico En caso de que si os haya gustado el vídeo Ya sabéis que os podéis escribir Aquí a mi izquierda También al de Laura y al de Pablo Puede ser en mi Instagram Solo al mío Aquí debajo te voy a dejar La tercera parte De este vídeo Y nada Que muchísimas gracias por estar ahí Un día más Y que nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós 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 Corre corta Corre corta Que casi me caigo Que iba yo tío A tomar